hola chicas como estáis bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo de hoy os traigo una mini mini compra luna que haces os traigo una mini mini compras de primar y natura y algo más son muy pocas cositas pero quería enseñar luna por favor vaya quería enseñar ahora para ella poder utilizarla y nada más comenzamos vamos a comenzar por natura que son nada más que dos cositas os comento yo en otros vídeos anteriores que he hecho compras en primar me he comprado los típicos vasos estos que son de plástico que son bastante mono con sus pajitas y demás que le sucede con esos vasos por lo menos a mí que he notado que a lo largo del tiempo de utilizándolo como que al ser de plástico creo yo como que el plástico por muy bien que lo laves termina siempre oliendo raro entonces no me gustaba nada como estaba oliendo y los zumba los tres o cuatro que tenía los tiré porque todos me daban olor raro por muy bien que lo lavará con motivo así que estaba buscando algún vaso pero que fuera de cristal quería que fuera cristal estuve en tiger estaba en mi luz de tiger pero bueno mi hermana me había dicho mi hermana diana que había conseguido unos en natura súper mono así que me fui a natura y me pillé dos en natura el primero que me pillé es este no lo he utilizado todavía me encanta es como digo de cristal tiene su tapita y su pajita para la pajita vale la página así que es de plástico duro pero de plástico pero que la página lo menos me preocupo porque si veo que pega a oler malo lo que sea pues cualquier tipo de pajita pues me sirve en todo lo verde y el rosado la verdad que me encantó está preciosa y su precio fue de no se si veréis ahí de 1.90 precio de 1.90 por un lado este pero después que vi otro que me encantó y como no sabía por cuál decidirme y ya os digo que tiene todas las que tenía la basura pues me pillé otra es así es así esta rosita me encanta con el enlace también de cristal como tiene su pajita igual me encanta y ésta sí que salió un poquito más cara salió 2.90 pero como digo me encanta entonces sí para hacer cuando me hago los batidos o demás me encanta o simplemente al agua cabeza con la chorrada de meter el agua aquí como que le cuesta una menos beber agua así que me encantó súper bien vale después había oído varias chicas el tema de unos sobres que son para meter en el agua porque ya os dicho que yo soy malísima para beber agua entonces me habían comentado que había unos sobres que ese era un polvo que tú lo echabas en el agua y le da sabor hay muchísimos sabores y que digo voy a probar más vale os comento en proteína canaria mi hermana fue y salía cada sobre 50 céntimos no sé qué número era pero si te pasaba de x número se te quedaba en 0 40 vale pues nosotras como yo fui al primar al lado del primar del centro comercial las arenas hay una tienda que no es proteína canaria pero es una tienda que se dedica a lo mismo a tema de batido de proteína cosas así pues entré y pregunte y allí los tenía el precio de allí era 0 40 céntimos la bolsita te llevarás la cantidad que te llevara vale es decir no tenías un mínimo para que te saliera a 0 40 o era más caro si te llevabas menos vale entonces yo voy a enseñar tres porque me compré cinco pero ya dos los he utilizado y son así se llama a los boleros se llama vale yo me he cogido de fresa de papaya de pera y los otros dos que me cogí fue de melón y de melón y exótico que es la kiwi papaya la verdad que está súper bueno mira que es una abundante a mí no me gustan en los zumos no me gustan nada y la verdad que bastante bien que está bastante bueno y lo tengo la batita de agua metida en la nevera y voy bebiendo a día a lo largo del día y se nota que es el bebé es más así que me han gustado bastante ya digo 0 40 en la tienda que está al lado del primario en el centro comercial las arenas en proteínas canarias os digo en proteínas canarias usaré 0.50 sé que son 10 céntimos chicas pero si os ponéis a contar en proteínas canarias os compráis cuatro son el si os compráis cuatro a 50 céntimos son dos euros y con esos dos euros en las arenas os compráis cinco sobre que os ganáis un sobre más así que me están gustando bastante ya he dicho solamente probado dos estos no se los sabores pero hay muchísimos sabores había también de coco de fresa y plátano que más de mora había muchísimo disfrutar de la pasión había un montón de sabores así que para cambiar el sabor del agua está súper bien aquí en el sobrecito te dice que tienes que diluir este sobre el litro y medio de agua a ver yo lo hice y a mi gusto se queda el sabor demasiado intenso demasiado fuerte así que lo que hice fue que cogí una botella de agua de dos litros entonces lo diluí la botella de agua de dos litros y el sabor se queda algo más suave sabe un montón sabe aunque sea de dos litros sabe muchísimo pero a mi gusto del litro y medio sabe demasiado fuerte se queda demasiado concentrado pero eso ya he probado si os gusta y probando y bueno ahora pasamos comprimar comprimar primero que nada enseño este en ese ser que me ha pasado esto tenía la borlita encolgada jale por por para abrirlo cerrarlo fue y me quedé con la borlita en la mano tengo que buscar alguna forma de engancharlo y chicas no recuerdo si fueron seis euros o ocho euros pero por ahí está yo creo que más que fue seis euros que yo ocho y bueno me lo pillé porque me compré una blusa de una camiseta de este mismo color del top con los salmón que la tengo lavando si puedo dejaré una fotito por aquí para que veáis como la camisa pero es muy sencilla es lisa y me la compré para esa blusa entonces ya digo le saca súper mono súper veraniego lo veo y me encantó en ese continuamos eeeh os muestro en primar volvieron a traer estos labiales es el que tengo puesto del de los que son estos son mates de larga duración por el paquetito es un rosado precioso es el que llevo la verdad que es mate es hiper cómodo de llevar pero súper cómodo igual que os dije en un vídeo que hice de mar que me compré un tono rojo que os dije queda más seco este para nada huele como los demás hacia la vainilla y súper súper cómodo de llevar es decir no molesta nada y ya os digo es el que tengo puesto y lo que me encanta es que porque hay a mí me ha pasado hay labiales mate que tú los pones y como que te lo vas notando a parche si tienes que estar dándote ahí para que no se te quede este no está con una pasada se te queda bien cubierto el labio así que genial y el precio eran dos euros dos euritos había otro que era como un new super clarito super clarito por el mar también pero yo creo que eso me hace cara de muerta así que ese no me lo pillé nada más que me pillé este la verdad que genial por dos euros está súper bien vale después me pillé estas zapatillas son ahí se ve como veis pero no es como un rosita palo súper clarito ahora para veranito me encanta y me salieron seis euros así que súper bien después también me compré hola voy a enseñar cada vez que ya estoy a las tres estas así que son básicas negra y esta me salieron por tres euros os comento yo me suelo comprar todo el blanco a las cholas de primar pero ustedes saben que hay una que viene en en dos de dos unidades por un euro cincuenta que son como de piscina de saber qué es lo que pasa que esa no la puedo comprar porque el año pasado las compré y de las utilicé porque me molestan me hacen daño aquí en el empeine de la pierna donde se ve usted sabe bueno aquí en esta zona de aquí me pega hacer daño una barbaridad y no me las puedo poner terminé dándoselas a mi hermana me parece que fue porque no las soportaba así que prefiero pagar un poco más por estas pero porque si no las otras que no las utilizo así que me pillé esa ya lo digo por tres euros vale luego me pillé esto este paquete de pendientes que los utilizo muchísimo pero no se lo cago que siempre los termino perdiendo no se cago con ellos pero desaparecen así que me pillé uno son dos cuatro seis seis pares por unos cincuenta creo que está súper genial de precio y genial después me pillé esta blusa esta camiseta de disney es de bambi vale vale se supone que esta lusa es de pijama yo esto no lo utilizo de pijama a ver si me entendéis yo esto con un panty voy divina de la muerte por una tarda de una vuelta por ejemplo es así rosita palo también tiene los en blanco y negro y con los detalles en rosita palo es así es como digo me salió ocho euros y me encanta me encanta y adiós como un panty yo voy divina de la muerte en nuestra lusa y y ya por último la vez os cuento os acordáis que en el último vídeo de primar os mostré camisetas de manga decimán que utiliza que bueno que hay afla todas me dijiste que me quedaré con la luz a que tal y demás vale pues como me ha animado también me he pillado que se lo quiero dejar para otro vídeo porque son más cositas dos blusas más de manga hueca hay os comento yo lo intento pero hay en situaciones que no voy cómoda con los brazos al aire entonces yo desearía buscar una manera de poner esa blusa porque me encanta pero que no yo no vaya incómoda entonces a imprimar vi espera que os quiero mostrar bien vale esto es de manguita es como ve tiene aquí flequitos como se llama esto como un chaleco así por decirlo así pero tipo blusa es que no me como quimo no no quimo no se te dice bueno ya veis lo que es bueno pues así es todo transparentoso y queda súper bien porque me cubre justamente lo del brazo mira tengo que cortar este y lo viene aquí abierto bueno me cubre justamente lo del brazo que yo quiero que me cubra y me queda súper bien no voy a pasar nada de calor porque es todo así como con un caja así y ya os digo al final tiene el detalle de los flequitos y me encanta para ese tipo de blusa porque vas con un vaquero una blusita y esto encima más divina o con un panty una blusita y esto encima más divina y me costó 10 euros así que creo que está súper bien no lo he tronado todavía porque estaba esperando hacer el vídeo para poder utilizarlo pero creo que está súper súper bien y bueno chicas nada más esto ha sido las mini mini compras pero quería ya digo quería enseñarlas para ya poder empezar a utilizarlo y nada más chicas que muchísimas gracias por estar ahí que cada vez son un poquito más de suscriptores en la cajita de información de los niños en mi facebook como mi instagram como mi es la chat por si queréis seguirme por ahí y nada más chicas que aquí ya en canales está haciendo mucho calor ya estamos pegando el brillantito así pegamos a la playa y nada más que muchísimas gracias por estar ahí muchos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo chao y